El Chema conoce al Maño. Bien, muchachos, bien. No, pues, la verdad que gusto verlo por aquí, señor. Estamos muy, muy agradecidos con usted por todo lo que ha hecho por el equipo y no es que me guste hacerle la bárbara, ¿verdad? Pero, pues, ahí vamos jugando muy bien y casi entramos a la segunda división. Y si Dios quiere, pues, ya nos vamos a la primera, ¿no? Uf. Bueno, y la cancha quedó bien bonita también. Muchas gracias, sí. ¿Te gustó? Sí, sí, sí. Corre bien el balón, ¿no? Sí, 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 pues, ya vio usted. Bueno, ¿y tú cómo te llamas o qué? Yo, yo, Manny. Bueno, no, pues, José Manuel, Antonio Castillo, Fernández, pero Manny está más corto, ¿no? Eh, alias el Manny. El Manny, sí, sí, sí. Bueno, p***, Manny. Pues, nos echaron el pitazo que hay unos ratarillos por aquí y lo estamos buscando. ¿Pues, ¿sabes quiénes son? Pues, es que yo no soy chivadón, señor. Por tratarse de usted, yo sí le digo. Son aquellos vatos que están allá, mire. Es el de gorra y el de pañuelo. Son el perico y el chota. Pues, háblales, güey. Él es que los quiero conocer. ¿Ahorita? Ahorita. Órale, vas. Qué bueno. ¡Eh, perico, chota! Vengan, güey. Vengan, güey, los quiere conocer el señor. Mucho gusto. Señor. ¿Y cómo para qué somos buenos, mi hija, mi señor? Nos dijeron que ustedes andan robando por aquí. Le robaron la botica, le robaron a la señora Reynosa y a quién sabe quién más. ¿Fueron ustedes? Pues, sí fueron. Vamos a dar una vuelta. Bueno, Manny. Un placer, ¿eh? El equipo se ve chico. Ándele. Sí, señor. ¿Cómo estamos viendo? Ándele, gracias. Ándele. Vamos a darle, vamos a darle.